...una edición más de esta campaña, de esta actividad... ...que de la mano de la Unión de Pequeños Agricultores... ...de la provincia de Jaén... ...venimos desarrollando desde la Diputación Provincial... ...en este caso la decimosegunda edición... ...en la que van a participar en torno a mil alumnos... ...de distintos centros educativos... ...tanto de la provincia de Jaén... ...como de fuera de nuestra provincia... ...en este momento UPA está terminando de planificar... ...las distintas actividades en otros centros educativos... ...el objetivo fundamental en nosotros... ...que insistir, en este caso a alumnos de edades bajas... ...de la importancia que tiene el consumo del aceite de oliva... ...y por qué en Jaén... ...porque en muchos casos el consumir aceite de oliva... ...forma parte de la rutina... ...forma parte de lo que hemos visto... ...que hacían nuestros padres... ...los padres de nuestros padres... ...los abuelos de los padres de nuestros padres... ...pero en muchas ocasiones desconocemos... ...las bondades y las ventajas que tiene... ...desde el punto de vista de la salud... ...el consumo de aceite de oliva... ...por eso este tipo de actividades... ...desayunos saludables... ...en los que los niños van a elaborar su propia... ...crema de cacao... ...en base de aceite de oliva... ...algo que pretendemos... ...lo hagan de manera cotidiana y normal... ...en su casa... ...y se conviertan también... ...desde poca edad... ...en prescriptores del aceite de oliva... ...que consuman aceite de oliva... ...pero que sepan cuáles son las bondades... ...que tiene un producto... ...de estas características... ...y que la provincia de Jaén... ...es la principal productora del mundo". ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!